Existen una serie de mis concepciones en cuanto a Pokémon y a la creación de los mismos. Si le preguntamos a cualquiera dirá que son demasiados, que no saben qué inventar, que se han quedado sin ideas, o que los nuevos son muy cutres, pero ¿es esto cierto? ¿Puede ser un proceso tan sencillo al crear vástagos para una de las franquicias más famosas del mundo videojuevilístico? ¿Se han quedado verdaderamente sin ideas? Vamos a desmentir un par de cosas. Si fueses un creativo trabajando para Game Freak y tuvieses una idea genial para hacer un Pokémon, tendrías que seguir unos pasos muy específicos. Lo primero tiene que parecer un Pokémon, es decir, ya sea un bicho o un león no puede desentonar con el tono de los demás juegos. Un ejemplo perfecto de esto es la línea evolutiva de Deino. En su concepto original era una especie de tanque o mecha con forma de dragón, que se cambió a su concepto actual porque desentonaba con el espíritu de lo que muestra el juego. También necesita tener viabilidad, y con esto no me refiero a que sea viable en el metagame actual, me refiero a que tiene que ser adecuado para ponerlo en la zona del juego en la que pueda aparecer. Lo que provoca que los bichos Pokémon crezcan ridículamente rápido para que sean una opción viable early game, pero sean inútiles a partir del nivel 20 salvo raras excepciones, porque esa es su función. Pero aunque tuvieses un buen diseño y fuese viable en el juego, aún así no está garantizado que entre, porque todos los Pokémon, en teoría, necesitan un lore. De forma similar a los legendarios con las raíces mitológicas, muchos Pokémon de a pie actúan de forma similar, y es prácticamente algo obligatorio para que un Pokémon pase el corte. Por lo que sabemos es bastante duro, aunque algunos no ayuden a desmentir este mito. Y aunque acepten tu diseño, el mito que más hay que desmentir es que los Pokémon de ediciones nuevas son nuevos, porque no es así. Sí, se crean muchos Pokémon para las nuevas ediciones, pero también se tira de banco de datos. De hecho, si veis los números originales de los Pokémon de la primera generación, había más de 200 diseños, que obviamente no se usaron en su totalidad. Supongo que a estas alturas a todos os suena la muchacha en Pokémon Rojo, que habla de un Pokémon rosa con flores estampadas mucho tiempo antes de que apareciese Nuna en la quinta generación. Esto no es predecir el futuro, es hablar de diseños ya existentes que todavía no se han convertido en un Pokémon. Y no sabemos cuál fue el primer Pokémon en ser diseñado, pero ¿sabéis cuál fue el primer diseño de Pokémon que se convirtió en un Pokémon in-game, tal y como lo conocemos hoy en día? Raidon. Y por esto, entre otras cosas, estatuas de este Pokémon están repartidas por todo el mundo y en las puertas de los gimnasios, que además de hacer bonito, en la primera generación podías pescar Magic Arps en ellas, porque la primera generación está rota en la forma más divertida posible. La última parte es un nombre apropiado, y de hecho lo peor que tienen muchos Pokémon son los nombres, que son los más estúpidos que podéis imaginaros. Y no, no me estoy refiriendo a los nombres súper chulos en inglés como Blaziken, que mezcla Blaze con el final de Chicken y lo juntan y queda un nombre súper chulo. No, me refiero a los nombres nipones, los cuales no parecen pillar este concepto de fusionar las dos palabras en vez de ponerlas juntas. A Blaze, por ejemplo, ellos le llaman simplemente Burst y Llamo. Llamo es un tipo de pollo, y Burst es explosión en inglés, así que es literalmente explosión pollo. Y creedme que los hay peores, Geodude viene de poner el perfijo griego Geo con Dude, que es Tío o Colega en inglés, es como Geo Colega, es bastante estúpido si me preguntáis a mí. Pero es que en japonés es Isishubute, que literalmente significa piedra tirando piedras. A ver, Geodude es una piedra tirando piedras, pero no sé, piedra tirando piedras, te elijo a ti, usa hidrobomba, no te jode. No todos son así, algunos molan. Bulbasur, por ejemplo, se llama Fushigidané, significa semilla extraña, pero que hace un juego de palabras si separamos el nombre en Fushigidané, que significaría, es extraño, ¿verdad? Haciendo alusión a que es un lagarto con un brote en la espalda, y eso es extraño. Algunos estúpidos, otros menos, pero los japoneses suelen poner nombres vagos. Mi favorito tiene que ser Marowak, al que llaman Garagara, que literalmente es la onomatopeya de hacer ruido en japonés. Es como si nosotros llamásemos un Pokémon tipo fuego, ¡pum! Al menos no somos franceses o alemanes y tenemos los mismos nombres que los americanos, que nos facilita entender la meta y tal. Pero bueno, con esto llegamos a este vídeo que hoy nos ocupa. Muchísimos de estos Pokémon basan su diseño, concepto o nombre en su propia cultura, no solo japonesa, sino oriental en general. Y me apetecía hacer una serie hablando de estas culturas, así que vamos a empezar con la primera generación. Los primeros posiblemente son los más obvios. Si os pregunto, ¿qué Pokémon está basado en una criatura de la mitología japonesa? Muchos al momento pensarán en la línea evolutiva de Bullpix. No hace falta que os diga sus orígenes para saber al menos que hay un patrón de zorros de nueve colas en diferentes medios. Estos son una representación de los actualmente más populares representaciones de los yokai, o criaturas mitológicas japonesas. Los kitsune, como los llaman en Japón, son criaturas de la mitología oriental, tanto china como coreana como japonesa. En las dos primeras se las considera imparciales o favorables, mientras que en las coreanas se las considera malignas y se las llama gumijo, que al alcanzar los mil años ganan la capacidad de parecer a una mujer humana, con la que hechiza a hombres incautos a los que devora posteriormente. Estos zorros, con ciertos atributos mágicos, consiguen poder y sabiduría con los años. Los más longevos llegan a ser Kyubis no Kitsune, convirtiéndose en zorros con pelaje blanco y dorado de nueve colas con capacidades como poderes mágicos o cierta omnisciencia. Esto podemos verlo claramente en la figura de esta línea evolutiva, ya que Bullpix, al conseguir experiencia, llega a convertirse en un Nine Deals, que, coincidiendo con la leyenda, consigue nueve colas, mayores poderes y un precioso pelaje blanco y dorado. El número dos es Meowth. Los orígenes de este gato están claramente inspirados en los manikineko japoneses, estatuillas con diferentes significados en función al color que tengan. El color amarillo representa riqueza, el verde representa éxito en los estudios, el azul cumplir tus sueños, el rosa amor y el negro expulsa la mala suerte. Y cambia su significado en función de la pata que tenga levantada, la derecha atrae la fortuna y la izquierda atrae clientes. Esa forma de mover la mano se debe a la forma en la que los japoneses llaman a alguien a su establecimiento, por lo que posiblemente hayáis visto estas estatuillas en establecimientos orientales moviendo la manita. El origen de estas figuras es muy diverso, he podido recolectar unas 10, pero aquí os dejo mis dos favoritas. La primera implica un pescador muy pobre que compartió un poco de pescado que había conseguido ese día con el hambriento gato de un señor rico que pasaba por ahí. Al día siguiente al despertarse se encontró con dos kobans a su lado, monedas de gran valor en su época, que el gato le había dejado en agradecimiento. Posteriormente, el rico se enteró de que el gato le había robado y le ejecutó por ladrón, y el pescador apenado hizo el primer manekinejo en su honor que siempre le trajo buena suerte. Meowth parece estar basado en este concepto, ya que su movimiento característico día de pago hace precisamente eso, arrojar dinero. No sé en qué momento pensaron que un antagonista para un grupo siempre en la miseria era el símbolo de la buena fortuna, en fin. El segundo origen, mucho más divertido, narra la historia del gato de una prostituta el cual le roba a la mujer el kimono mientras está con un cliente. Este gato vuelve a aburder con el kimono y cuando entra el jefe del local piensa que es una bruja disfrazada, por alguna razón, así que coge un cuchillo y decapita al gato. Al hacer esto, la cabeza por algún motivo sale volando hasta el techo e intercepta a una serpiente que estaba saltando desde el techo hacia abajo con la boca abierta dispuesta a matar al dueño del local, lo que hace que la cabeza del gato se meta completamente en la boca de la serpiente y ésta no pueda cumplir su asesinato. Y al haberle salvado la vida, el gato inconscientemente le da penilla y le hace un manequineco en su honor. Os lo juro, no me lo estoy inventando, esta historia es así de verdad. Lo siguiente es... bueno, creo que debería avisar, voy a cubrir prácticamente todos los Pokémon de tipo lucha, porque artes marciales y cultura oriental van mucho de la mano. En este caso, la línea evolutiva de Mankey. Estos Pokémon basan sus golpes y movimientos en dos artes marciales de origen tailandés, que se basan en golpes rápidos, fuertes y muy localizados con el objetivo de vencer al enemigo lo más rápido posible. Mankey está basado en su forma más rápida y primitiva, el Moai Boran, el cual a día de hoy apenas se enseña y está bastante mal visto como disciplina deportiva, ya que sus golpes son demasiado peligrosos. Pues bueno, este arte marcial milenaria surge con propósitos militares y la mayoría de sus golpes van a matar. La evolución deportiva de esta disciplina llegará con el Muay Thai más enfocado deportivamente y con pequeños toques de boxeo aquí y allá. Estas artes marciales se basan en golpes rápidos y luxaciones, usando principalmente brazos, piernas y articulaciones. El diseño de estos Pokémon está preparado para emular esta disciplina, manteniendo a Mankey un sobrio estilo clásico, mientras Primabe se acerca más estéticamente a un practicante de hoy en día. De forma similar, la otra línea evolutiva de la primera generación, Machop, Machoke y Machamp, que aunque solo su primera evolución derive principalmente del karate, siendo sus consecuentes claramente inspirados en practicantes de lucha libre, encarna la creencia ancestral de estos grandes maestros con capacidades de usar poderes extraños una vez alcanzada la maestría en su técnica, principalmente personificado en Machamp, que junto con sus pre-evoluciones, a pesar de tener un bajo ataque especial, son los únicos tipo lucha puros capaces de aprender movimientos como llamarada o lanzallamas. Machamp incluso aprende hiperrayo. Posteriormente tenemos otro yokai, Baku, una criatura quimérica favorable que se dedica a vagar por el mundo ayudando a los humanos, comiéndose las pesadillas que la atormentan, llevándose así su angustia y la mala fortuna que implica. Esta criatura, debido a su aspecto gracioso, su bonito pelaje y la trompa con la que absorbía sus sueños, contaba con mucha apreciación entre los niños, a los que les gusta su aspecto y le llamaban, invocaban e imploraban que le permitiesen tener un buen sueño. En Pokémon tenemos a Drowsie y a Hypno, los cuales pueden dormir y comer sueños, pero creo que el tema de la simpatía con los niños ha sido mal interpretada, ya que se suele considerar a Hypno el Pokémon pedófilo por motivos que no voy a hablar en este vídeo, qué versas sobre cultura, no creepypastas que ha contado todo el mundo, pero bueno, ya sabéis, no os fiéis de Hypno. Esta igual me la estoy inventando un poco, no la historia, sino la relación, o igual no, no lo sé. La cosa va así, ese país tan bonito, pacífico y cortés que es Japón ha sido uno de los más belicosos hasta hace relativamente poco tiempo, pero como no es extraño en ellos siempre de puertas para adentro, siempre con guerras internas. Una de las guerras de clanes entre los Heike y los Genji finalizó con una cruenta batalla en una zona costera, que viendo la inminente victoria del clan Genji, motivó a los Heike a morir por su propia cuenta antes de caer en manos del enemigo, por lo que saltaron al mar con sus armaduras puestas y murieron ahogados, quedando esas aguas hasta arriba de cadáveres de los miembros del clan Heike. Tiempo después, los pescadores de esas aguas empezaron a encontrar cangrejos cuyos escaparazones tenían formas similares a los cascos y las pinturas de guerra del enemigo, y pensando que estaban poseídos por los enfadados espíritus de los caídos, los echaban por la borda, pues pensaban que daría mala fortuna o maldiciones el hecho de ingerirlos, lo que provocó un curioso caso de selección artificial involuntaria. Se dice que estos cangrejos eran más grandes, fuertes y que cuando agarraban a su víctima ya no la soltaban jamás, mostrando una ferocidad increíble. Si esto es por estar poseídos por espíritus de samurai caídos, o por el hecho de que al no pescarlos no solo les dejaban a su aire para crecer y reproducirse, sino que encima les quitaban la competencia, hecho que les hizo dueños del fondo marino, ya que cada uno piense lo que quiera. Y luego tenemos a estos dos, grandes, poderosos, con movimientos que te matan en un hit, cuando agarran algo ya no lo sueltan jamás, y tienen cara. Pero claro, son pokémons. Los pokémons tienen cara. Así que igual tienen cara porque son pokémons y no por ser miembros de... Bueno, lo que... Como sea, ya sabéis, algo más. En fin, más tipos lucha. Estos dos tienen su nombre dedicado a personalidades diversas, ambas teniendo hit, o golpe en inglés, mon, simplificación de monstruo, y li y chan, respectivamente. Hitmonlee, adaptado para las patadas, es nombrado tras Bruce Lee, maestro de muchas artes marciales, es actor, filósofo y creador del Jeet Kune Do, también conocido como el Echi Norris que le parte la cara a Chuck Norris en el regreso del dragón porque iba mal depilado. Mientras que Hitmonchan está nombrado tras Jackie Chan, otro maestro de artes marciales, actor, filósofo, también conocido como el chino ese que es un meme. Ese no? Ahí estamos. Pero mi inteligentísima audiencia pensará, pero Links, esto no tiene ningún puto sentido, uno pega patadas y el otro es un boxeador. No se parecen en nada al Kung Fu que usan estos actores. Y tenéis toda la razón, sus verdaderos nombres son Sahamular y Ebihara. Sahamular está nombrado tras Tadashi Sahamura, que es una leyenda del King Boxing, y quien lo diría usa patadas. Y Ebihalar está nombrado tras Hiroyuki Ebihara, otra leyenda del boxeo, siendo uno de los primeros campeones de Japón, dando algo que da sentido a los diseños. Pero bueno, supongo que podemos sentirnos afortunados, porque conociendo a los americanos, no sé cómo no se llaman Hitmon Norris y Hitmon Tyson. Los siguientes tienen su raíz en la cultura japonesa más actual, los Pokémon Controversia, Jinx originalmente de color negro y con unos enormes labios fuera de Japón por su no forma humana, y esos rasgos se considera una caricatura estereotípica intolerable, porque se ve que dos rasgos son demasiado para aceptar a una sociedad que se pasó años y años abusando en sentido contrario. Pero en fin, el hecho de cambiar la tonalidad de su color o de omitir los episodios en los que aparecía se consideró más racista aún, y al final fueron a pedir explicaciones a Game Freak para que se justificaran alegando que Jinx estaba basada en una mezcla de cantante de ópera caracterizada de Valkyria y la moda japonesa de las Ganguro, raíces que según ellos estaban muy claras teniendo en cuenta su capacidad de cantar, que viven en zonas frías, y que ese pelo es la antítesis del estilo propio que podríamos esperar de un afroamericano. Pero el daño ya estaba hecho. Después tenemos a Grimer, un Pokémon a los que los japoneses quisieron dar ese toque que tan gracioso les parece a ellos. Normalmente en un anime, cuando alguien hace algo indecente, si no le llaman pervertido, le dirán algo con desprecio, como Kimochi Warui, que reduciríamos como qué puto asco das. En fin, ellos haciendo el juego de palabras con qué asco, por estar hecho de lo que quiera que esté hecho, y qué asco por ser pervertido, se les ocurrió la feliz idea de plasmarlo así. Y os lo creéis o no, esto causó muchísimo revuelo, en plan, quieren pervertir a nuestros hijos, que, bueno, aunque reconozco que algunos japoneses no parecen estar demasiado acorde con lo que aquí consideraríamos decente, no sé cómo esta imagen les parece más aceptable que la de mis 100 bolas, que esa sí que manda cojones cuando la versión japonesa del anime dice que tiene 10 años en el episodio 3, aunque Tumblr debían arte y las cosplayers intenten convenceros de lo contrario. En fin, ¿cómo queda todo esto? Misty recibe un arte completamente nuevo en el que no tenemos que verle los incipientes pechos a una niña de 10 años, gracias a Dios, y con Grimer... joder. No sé quién se encargó de esto, pero se ríe a currar el hijo puta. Sigamos con Polygon. El concepto original basado en el arte japonés del origami, personificado por una cruya, terminó fusionándose con la idea de hacer algo poligonal estilo tan de los videojuegos de esos años, que eran polígono puro, lo que les dio el lore de ser los primeros Pokémon creados dentro de su propio mundo para controlar sistemas informáticos y demás. Hay controversia con este, pero es una historia muy larga para este vídeo. Os la debo. Y por último, charlemos de dragones. Los dos primeros son los más famosos de esta generación, Magikarpic y Arados, basados en la leyenda de las carpas Koi, las cuales si eran capaces de subir por una cascada, se convertían en dragones cuando llegaban hasta arriba. Representan cómo después de trabajar nuestra vida entera por conseguir algo imposible, cuando lo conseguimos nos hemos convertido en la mejor versión de nosotros mismos. Por ello son un símbolo de buena suerte, lo que los ha convertido en uno de los modelos de tatuaje orientales más populares en Occidente por razones que aún no alcanzo a comprender, si no contamos con motivos tipográficos. Esto se ve representado en la jugabilidad. Si pagas 500 pocket dólares a ese viejo que te quiere timar y entrenas ese inútil que te da, llegará un momento en el que se convertirá en una bestia asesina que devorará todo lo que se le cruce por delante. Los otros dragones de este prestigioso club son los primeros miembros del tipo dragón que todos conocemos. Dratini en Japón, conocido como Miniryu, es precisamente eso, un mini-ryu, que significa dragón. Su evolución dragonaire originalmente se denomina Hakuriu, que literalmente significaría dragón blanco. Y aunque se pueda pensar que su nombre debería ser Aoi-ryu, que sería dragón azul, en realidad es un guiño a un personaje del que podemos llamar el Quijote Chino, las cuatro novelas que componen Viaje hacia el Oeste. Una obra que no os hacéis una idea de lo que nos ha influido a todos directamente, pues la inspiración que ha insuflado en muchos medios actuales de entretenimiento es inmensa, sobre todo en manga y anime. Pero bueno, estamos hablando de Pokémon. Por último, el mítico Dragonite rompe completamente la línea que llevaba a su evolución no sé por qué. Habrá que esperar a Rayquaza para conseguir nuestro estilo de dragón chino. Hay una teoría que de hecho dice que Gyarados y Dragonite están cambiados, de forma similar a Butterfield y Venomoth. Pero personalmente no creo que a una criatura tan frágil y delicada de repente le salgan esas fauces y esas escamas. Ay, Game Freak y sus cosas. ¿Sabéis? Es curioso. En la primera generación los tipos más rotos eran dragón y psíquico. Los dragones con sus enormes cantidades de vida, ataque, defensa y movimientos y siendo resistentes a agua, electricidad, fuego y planta necesitaban debilidades. Una de ellas fue el tipo hielo. Tipo que en la primera generación solo contaba con cuatro movimientos que hiciesen daño. Y dos de ellos, los únicos verdaderamente efectivos. Así que decidieron darle otra debilidad. ¿A qué? A dragón, por supuesto. Combatiremos el fuego con el fuego. El único problema es que el único movimiento de tipo dragón era furia dragón. Valga la redundancia, que indistintamente del tipo hace 40 puntos de daño siempre. O sea que... Genius. Pero los psíquicos molaban todavía más. Como el ataque y defensa especial estaba unida simplemente en especial, los tipos psíquicos eran imparables. Ya que los demás no tenían tanto especial como ellos. Por lo que sus defensas eran irrisorias y mucha gente piensa de forma errónea que eran débiles a fantasma cuando en realidad eran inmunes, al contrario de lo que el anime se dedica a contaros. De nuevo nos encontramos en la prerrogativa de tener un tipo demasiado poderoso. Tenemos que hacer algo con él. Ya sé. Démosle una debilidad más. A ver qué tipos nos quedan para darle debilidad. Sí. Los psíquicos serán débiles al tipo bicho. Porque son todos unos putos genios. Así que ya sabéis, la próxima vez que vayáis a por Mewtwo a su cueva sin Master Ball llévate un Butterfree. Se cagará vivo. Por cierto, ¿os he enseñado alguna vez el equipo que llevaba en la primera generación? A que son bonos.